Manifestarles mi cariño, orgullo y admiración a aquellas madres que no tienen las oportunidades y que luchan por sacar adelante a sus hijos día a día, merecen nuestro orgullo y reconocimiento, pero también nuestro compromiso y apoyo como parte del proyecto Mérida para Todos, fueron las palabras que el candidato a la presidencia municipal, Renan Barrera Concha, citó para todas las mamás en su día. Combatir la marginación principalmente de las mujeres de las comisarías y madres solteras es la prioridad del abanderado panista. Por supuesto a los que menos tienen. Vamos a otorgar y vamos a reabrir los espacios de la mujer que hoy están cerrados y que ha habido con desprecio por parte de las administraciones del Estado y municipal hacia las mujeres. A los pies del monumento a la madre, Renan Barrera se comprometió a darle vida nuevamente al Instituto Municipal de la Mujer y a los Cendis. Queremos dar atención a aquellas mujeres que son víctimas de la violencia familiar, que hoy no tienen un espacio ni tienen la oportunidad de con quién acercarse a tratar de solucionar sus problemas. Nosotros teníamos el SIAVI que funcionaba y funcionaba bien y hoy está prácticamente en el abandono. Vemos un Instituto Municipal de la Mujer que no está funcionando y que queremos, por supuesto, devolvérsela a los meridianos. También vamos a fomentar la apertura de los nuevos Cendis, que son los kinders, para las mamás que puedan dejar a sus hijos y que puedan también ir a realizar sus actividades laborales y, por supuesto, realizar programas de apoyo a la vivienda, como son pisos y techos para las familias que menos tienen. Desde muy temprano, el abanderado panista se halló en las calles a felicitar a todas las madres en su día y a obsequiarles rosas como símbolo de la admiración y reconocimiento que merecen.